Habitantes del micromundo, born in a drop. Nacer es el momento más importante de la vida de cualquier organismo, también de los microscópicos. En este capítulo de la serie podemos asistir al momento del nacimiento de dos animales, el mosquito quironómido y el caracol de agua dulce. Un momento que llega tras un tiempo de desarrollo embrionario en el que el organismo se desarrolla dentro de la cubierta protectora del huevo. A partir del momento en el que abandonan esa protección, los recién nacidos inician su vida en un mundo lleno de peligros y muy pocos conseguirán llegar a adultos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!